Book 2 Seis Leer y escribir Yo leo Yo leo Yo leo una letra Yo leo una letra Yo leo una palabra Yo leo una palabra Yo leo una frase Yo leo una carta Yo leo un libro Yo leo Yo leo Tú lees Tú lees Él lee Él lee Yo escribo Yo escribo Yo escribo una letra Yo escribo una letra Yo escribo una palabra Yo escribo una palabra Yo escribo una frase Yo escribo una frase Yo escribo una carta Yo escribo una carta. Yo escribo un libro. Yo escribo un libro. Yo escribo. Yo escribo. Tú escribes. Tú escribes. Él escribe. Él escribe. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.